Hola Diago Fernando Esos son raíces de otro sitio De otro árbol Muy cerca de los árboles lo hemos puesto A ver si el olivo llega por ahí No lo he pensado yo eso Bueno que aquí estamos en el proyecto de arecolillo Aquí a ver si plantaba albaricoque Este es el primero que vamos a plantar este año ¿Cómo es? ¿Albaricoque qué? De carlet A los aricoques de carlet Está buena la tierra Suelta Pero esa raíz ahí me da mala Esa raíz eso va a ir chupando Le quita sustancia al otro Quitala Ahora que llega a 5 kilómetros de donde está Ya está A ver Esto de qué es No, de olivo no es No, de olivo no puede ser No, de olivo no puede ser Esto será del pino Bueno Estamos en Navidad Estamos en Navidad, ¿no? Sí Y aquí estamos En vez de estar en casa Gastando, comiendo como cerdos Y viendo La TV Pachanguera esa Pues estamos aquí en el campo Estamos más sanos Respiramos mejor Comemos más sanos Ah, mira, el perrete Hola ¿Cómo se llama? Piraña, ¿no? ¿Tito? Como el emperador O el piraña Ya sabes Le gusta gobernar, ¿eh? El perro este Enseña a los dientes Tito, Tito Tito Piraña Piraña No, nada Le digo piraña No hace ni puto caso Jejeje Jejeje A ver, mide 40 40 de hondo 45 Y de ancho 40 también 40, 40 Vale Le echamos la tierra a esa El humus El humus Es ese Cártalo y luego lo tomas ¿Sí? Sí 42